La selección argentina con apariencia de oso ha venido a Europa para enfrentarse en un partido al campeón de este continente. ¡Qué mal le va a ir a... a... a Thalía! Esto se va a poner feo. ¿Y cómo te fue contra Argentina? ¡Perdí 3 a 0! Bien, le di una paliza a Italia y ahora soy campeón. Por tu culpa Italia ahora quedé como pelotudo. ¡Quedé como un tonto anoche! Vamos a festejar al obelisco que Argentina salió campeón otra vez. Pero está haciendo muchísimo frío. Bien, al principio costó pero luego le pudimos ganar 3 a 0 a Italia. Así que si alguien necesita alguna vez eliminar a los Azurri ya saben a quién buscar. No, no, no. No yo, amigos. Quiere decir el mismo, pero gracias por voltear. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Y cómo olvidar al chileno que quería que pierda a la Argentina? Si ve que te duele esas dos copas américas... Pobre cosita fea.